Luna TV presenta Actualidad Médica con la doctora Jaques. Saludos. Actualmente 9 de cada 10 personas consumen más sal o sodio de lo recomendado. La Sociedad Americana del Corazón recomienda el consumo de 2.300 miligramos de sodio o menos. Sin embargo, el promedio a nivel mundial del consumo de sodio excede a los 3.400 miligramos. Esto evidentemente que se asocia a más desarrollo de enfermedades como son la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Recientemente un estudio se realizó particularmente en la población que presenta hipertensión y llama la atención que son justamente estos pacientes a quienes se les recomienda reducir la cantidad de sal en su dieta los que normalmente no mantienen esta adhesión. Es decir, no cumplen con esta recomendación. La recomendación en el caso de los pacientes hipertensos, diabéticos con enfermedad renal mayores de 51 años es que reduzcan su ingesta de sal hasta 1.500 miligramos de sodio en el transcurso del día. Les recuerdo y les aclaro que cuando hablamos de sal y sodio pues se presta confusión. Cuando hablamos de sodio solamente estamos hablando de un electrolito y la sal contiene cloruro de sodio. Es decir, cloro y sodio. Por eso normalmente ustedes van a encontrar en un lugar que hablan de sodio solamente y en otro lugar que le hablan de sal. Entonces cuando hablan de sal están hablando de tanto cloro como sodio en unión y cuando hablan de sodio solamente le están hablando de ese electrolito, de los niveles de sodio. Ahora bien, ¿qué pasa con los hipertensos según este estudio? Que como no se adhieren a las recomendaciones, se van agregando más medicamentos para lograr controlar los niveles de presión. Es decir, entre más sal, más pastillas. En ese sentido, yo les hago la recomendación a que cambiemos un poquito los hábitos. No es tan difícil reducir la ingesta de sal. Algunas recomendaciones básicas es leer el etiquetado de los productos. Si se fijan en las etiquetas, en el lado izquierdo de las mismas, van a encontrar en el tercer capítulo algo que dice por ciento BD, que es decir, por ciento de valor diario. Esto quiere decir que es el porcentaje de nutriente recomendado. Cuando este por ciento está por encima de 20, estamos hablando de alto contenido de este nutriente, y cuando está por debajo de 5 es bajo contenido de este nutriente. En el caso del sodio, queremos que esté igual o menor a 5. Esto corresponde a menos de 140 miligramos de sodio al día. Otro ajuste muy sencillo es evitar el consumo de alimentos ahumados, enlatados, y verificar, por Dios, verificar en la etiqueta de muchos productos, dice, bajo en sodio. Esos son los productos ideales. Otra recomendación muy simple es no le agregue sal a la comida luego que la tenga en el plato. Esto ayudará a que no requiera de más pastilla en el caso de los pacientes hipertensos. Incluso puede llegar a tener la capacidad de no necesitar estas pastillas si va perdiendo peso y va reduciendo la ingesta de sal, como se ha visto en tantos otros estudios más. Esta y más informaciones puede usted ampliarla a través de nuestro programa Los Sábados, Los Doctores, no olviden compartir este video y sobre todo suscribirse a nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Si necesitas una razón por hacerlo, hazlo por tu salud. Luna TV presentó Actualidad Médica con la doctora Jaques.